Muy buenos días, mi nombre es María Cristina Pacheco, prejefa UCC de la Escuela República de los Estados Unidos de Valladolid. Hoy les voy a presentar un proyecto. Mi proyecto es ayudar a los docentes en buscar información, en apoyarlos. Yo realicé nuestra página web educativa donde los docentes encuentran recursos de todos los sectores de aprendizaje de acuerdo a los planes y programas diferentes. Una manera de apoyar a los docentes fue acceder a la página web donde ellos encuentran con mayor facilidad los recursos que son necesarios para reforzar los contenidos tratados. Acá nosotros vemos donde está la historia de nuestra escuela, algunos mensajes para los padres apoderados. Tenemos algunos recursos educativos usando el programa de Cucacay, y eso lo estoy revisando yo. También tenemos donde los colegas encuentran el currículum nacional donde están las bases curriculares, los planes y programas, preestudios. También tenemos aprendizajes educativos, tenemos programas educativos, yo estudio, que está hecho por el Ministerio de Educación. Algunos niveles de logro, algunos programas para trabajar los profesores jefes, tenemos bibliotecas educativas y todas asignaturas. También tenemos algunos programas interactivos donde los alumnos en estos momentos van a haberse el último año trabajando en la sala de convocación. Ellos trataron el contenido de mínimo como un múltiplo en la sala de clases, y en estos momentos ellos están reforzando con los programas que están encerrados en nuestra página web. Acá lo podemos ver, donde trabajan ellos en el programa educativo. acá nosotros en estos momentos estamos viendo cómo trabajan los alumnos de quinto año. en el programa, que lo encuentra usted en nuestra página web educativa, que es www.cristipacheco.mec.tl. slash. Visiten nuestra página, no se arrepentirán, encontrarán ordenados todos los recursos educativos en apoyo al currículo nacional. en apoyo al currículo nacional. es un tema donde ellos refuerzo, que es un tema donde ellos refuerzan el contenido mínimo común múltiplo. Les invito nuevamente a visitar nuestra página web educativa en apoyo a los docentes. Gracias.